Gustavo Petro, a diferencia de otros candidatos, ha lanzado propuestas de las que todo el mundo termina hablando. Hace poco lo volvió a hacer cuando respondió que sería lo primero que haría si fuera presidente. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, nuestra activista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria que empiece el primer día de gobierno. Pasar a una economía que no dependa ni de la minería ni del petróleo es una de sus grandes banderas. Y también se alinea con una tendencia global de ir hacia ese rumbo para contener el cambio climático. Pero, ¿qué tan viable es y cómo él lo propone? Primero, es clave entender qué tan importante es el petróleo de la economía del país. El petróleo solamente representa el 2.1% de la economía nacional y no es que genere muchos empleos. Pero, es uno de los productos que más exportamos. En 2020, que fue un año más bien flojito para la economía y para el petróleo, fue la cuarta parte de lo que vendimos. Y en la caja del Estado, pesa harto. El Estado recibió el año pasado unos 17 billones de pesos, que salieron de impuestos que recogió el país por el petróleo, de ser dueño de la mayoría de acciones de Ecopetrol, las regalías que pagan las empresas por explotar recursos no renovables y los derechos económicos que tienen que pagar las petroleras por cada contrato que firman. Además, departamentos como Meta, Casanare y Santander tienen municipios totalmente petroleros y su inversión depende absolutamente de todo lo que les llega por regalías. Así que, sí o sí, dejar el petróleo abrirá un hueco muy grande. Nosotros hemos dicho cesar exploración, cesar contratos de exploración. Es decir, el gobierno no inicia contratos de exploración. Yo no he dicho suspender los contratos vigentes. Petro aclara que no busca parar lo actual, sino no firmar más contratos para buscar más petróleo a futuro. Pero las reservas que hoy explota Colombia, es decir, los pozos que ya están produciendo y están abiertos, solo alcanzan para producir petróleo por unos seis años más. Así que dejar de explorar para abrir más pozos implicaría darle la vuelta a la economía del país en menos de diez años. Aunque, bueno, si se logra, como quiere Petro, ir cambiando en los próximos años las fuentes de energía a renovables y usar menos petróleo, él cuenta con que esas reservas alcancen para más tiempo. ¿Qué tan posible es encontrarle reemplazo al petróleo en ese plazo? Sobre la plata, Petro ha hablado de impulsar una tributaria que le suba los impuestos a los más ricos. Una reforma que tape el hueco de lo que deja el petróleo sería una tributaria grande, casi del mismo tamaño que la que impulsó el exministro Alberto Carrasquilla. Y aunque sería más popular en la calle, tocaría intereses de muchos poderosos con influencia en el Congreso. Así que no sería tan fácil que pasara. Petro también ve en el turismo un nuevo petróleo. En promedio, un turista trae mil dólares y gasta mil dólares. ¿Y sabe cuánto llegan hoy a Colombia al año? Cinco. Cuatro millones y medio. Ah, cinco. Efectivamente, en 2019 entraron al país cuatro millones y medio de personas, entre turistas extranjeros y colombianos que viven por fuera. Más allá de si esas cuatro millones de personas traen realmente mil dólares para gastar, lo cierto es que desde 2016 esa cifra va subiendo. Pero, al ritmo que va, tardaríamos unos 16 años en llegar a la meta de 12 millones que dice Petro. Para compararlo con otros países, llegar a esa meta implicaría igualar la cantidad de gente que entra en un año a Argentina y Brasil sumados. Además de la plata, la propuesta deja otros cabos sueltos. Sin hidrocarburos no es claro cómo se abastecerían transportes y hogares que todavía dependen del diésel, de la gasolina y del gas natural. La apuesta del Pacto Histórico es acelerar ese tránsito. ¿Por qué las reemplazamos? Por energía solar, por energía eólica. ¿Energía solar significa que hay que instalar paneles solares? Sí. ¿Cuántos? Más o menos 42 mil hectáreas de paneles solares. Pero el uso masivo de paneles solares cuesta mucha plata. Instalarlos en una sola casa para reemplazar a todas las fuentes de energía puede costar entre 25 y 30 millones de pesos. Y solo 3 de cada 10 casas en Colombia son aptas para instalarlos. Por eso, podría haber desabastecimiento. Sin gas natural, unos 10 millones de hogares colombianos tendrían que buscar cómo cocinar. Y Colombia terminaría importando el gas que dejaría de producir. Y eso, claro, implica un recibo de gas más caro. Eso sí, como lo ha dicho Petro, Colombia también tiene muchas cosas a su favor para hacer esa transición. En vientos, en La Guajira, donde existen vientos rápidos y permanentes en el área continental, la capacidad de esos vientos, traducida en energía eléctrica, sería de 35 gigas. Es decir, el doble de lo que consume hoy en Colombia de energía eléctrica. La Guajira sí es uno de los lugares con mayor potencial para generar energía eólica en toda Sudamérica. Podría producir hasta 18 gigavatios, que es más de lo que produce hoy todo el sistema de energía. Además, los niveles de radiación de La Guajira son comparables con el desierto de Atacama en Chile o los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos, que son los lugares con mayor radiación del mundo. Es decir, hay condiciones más que óptimas para producir energía y mucha. La propuesta de Petro ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono y a combatir el cambio climático, aunque ese lío de las emisiones de dióxido de carbono es más de otros países. Pero el diablo está en los detalles y hasta ahora no ha atrasado ningún plan para hacer esta transición y evitar golpear drásticamente las finanzas del país y el bolsillo de millones de colombianos. Si les gustó este video, dejen en los comentarios qué otra propuesta bandera de candidatos quieren que les echemos el ojo para ver qué tan viable o carretuda pinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!